ya estamos aquí de regreso así como les dijimos con la pues ahora no fue tan sorpresa porque llegó llegó muy a tiempo se chuta todo el programa entonces este lo anunciamos desde el inicio está paco cruz que acabamos de descubrir paco que tienes más años que alberto najar de periodista toda mi vida casi dice mi nota número 144 años de periodista le gana alberto najar yo este año cumplo 30 de periodista entonces no pues ya carrerote no carrerota y además este 13 libros 13 13 libros míos y una participación en un libro este global más libros muy importantes desde no sé cualquier libro no porque yo podría hacer libros de mis recetas de cocina que son importantes por supuesto pero que no tienen esta trascendencia este último que estás entregando y del que ahorita vamos a hablar que está salido del bollo y que nos queremos por eso le estábamos presumiendo el de las damas del poder no este ahorita vamos a platicar de ese pero antes antes este paco pues estamos muy felices de estar aquí de tenerte aquí estamos ya viste cómo está el programa en las producciones con lo que hay de pie de página ampliando y pues tratando de ampliar las plataformas y los formatos este tú estás eres como el segundo invitado aquí con nosotros la semana pasada estuvo arturo cano entonces pues muy bienvenido paco no muchas gracias a los dos de veras siempre hemos trabajado con lo que hay y mira ahora hay que aprovechar la tecnología sí que es fundamental digo nosotros somos viejos pero no 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 pero mira si está hay que aprovecharlas verdaderamente yo hasta el año pasado me negué si yo me iba en los últimos años que no nos tuvimos me tengo familia tierra caliente no tengo internet no tengo teléfono no tengo televisión así que me iba a escribir todo tranquilo este por cuestiones a personales me refundía ya mi pueblo y empecé a salir el año pasado el año pasado pero la verdad es que eso masifica todo exactamente eso abre otras puertas otros canales nos permite llegar con gente que a lo mejor no podría llegar porque ahorita por ejemplo no tiene tiempo para estar leyendo largos reportajes y que pues le va a ajustar a cosas que muy puntuales muy claras a la librería y ves seis libros sobre garcía luna de luces pues cual medio no entonces por eso estás aquí para contarnos no de los 14 libros yo como tengo cinco en mi casa no tengo todos y no le he podido seguir la pista a todos por muchas cosas pero este último que me parece muy importante las damas del poder corrupción impunidad y nepotismo tras las mujeres más poderosas de méxico cuéntanos tú de qué va yo ya sé un poco porque hice una trampita y vio unas muestras de dos voy aquí se los muestro para que lo vean pero bueno mira en realidad es un libro muy viejo que nació nació a justo con el de garcía luna en 2011 publiqué un libro que se llama las concesiones del poder si es un libro sobre todas las tranzas toda la corrupción de los calderón zavala en los pinos cuando todavía era presidente entonces decidimos con mi editor dejar fuera dos capítulos uno era sobre garcía luna y todo el mundo me preguntaba por qué dejaste fuera gracia luna yo ya pues tengo razones para dejarlo fuera y finalmente en 2020 vio a la luz que después de 10 años este salió gracia luna lo empecé a trabajar ya bien a fondo en 2017 otro capítulo era el de las damas del poder por primera vez delineé una biografía de margarita zavala y en negocios de familia que tú conoces delineé un poco la o la biografía de maría de los dolores y zaguirre castañares que fue la esposa de adolfo ruiz cortines así que tenía dos así que dijimos bueno pues tenemos dos pero ya sabes que se me atravesaron en el camino libros como ayotzin como la guerra que nos ocultan que es sobre la desaparición de los 43 y como es que la el desollamiento en vida de julio césar mondragón fontes que este que además es mi paisano y vive como a 25 minutos él vive en tenancingo yo soy de metepec así que es mi paisano prácticamente estamos a media hora de camino así que pero y qué pasa mira bueno yo en realidad te digo tiene en 2010 aunque el libro se publicó en 2011 el de calderón dejé fuera y yo recuerdo sonace a partir de las pláticas de mi mamá en el mercado garibaldia y ahí en san camilito mi mamá tenía un puesto de carne asada con frijoles de la olla y mi hermano y yo preparábamos las altas a mano y yo escuchaba a mi papá en esa época era uno de los cuatro comandantes del cuerpo de granaderos de la ciudad méxico cuando el cuerpo de granaderos era una policía paramilitar sí y yo recuerdo mi mamá después de que platicaba con mi papá platicando por ejemplo de eva sámano de lo que es mateos que es este y que era una mujer extraordinaria era la madre nacional la madre de méjila la madre nacional la la maestra de méxico toda dulzura y toda ternura pero entonces recuerdo algunas pláticas de mi mamá que decía es una cabrona esa mujer sí y yo no entendía yo decía yo yo recibía desayunos de eva sámano que eran muy buenos desayunos una torta bien hecha no los de las caricaturas que dan ahora una torta bien hecha jamón que es de puerco que es amarillo leche recibíamos leche la conazupo el pan de la conazupo era muy bueno este recibíamos fruta y yo decía cómo puede mi mamá decir eso no entendía yo no alcanzaba a comprender y después cuando hablaba de 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 guadalupe borja decía que esa mujer estaba muerta en vida que había permitido masacres la etla del orco el 2 de octubre guadalupe borja nada más para que todos tengan claro era la esposa de gustavo día sordaz de gustavo día sordaz así que yo yo me impresionaba porque decía cómo mi mamá puede hablar de eso si es una una abuela ejemplar cuando crecí cuando crecí cuando decidí escribir libros entonces tomaron sentido las a las anécdotas de mi mamá mira cuando nosotros por ejemplo hablamos de la primera copresidenta de marta según jiménez antes de ser martita según de fox cuando hablamos de la primera copresidenta en realidad tenemos que ver a eva sámano de lópez mateos cuando lópez mateos es nombrado candidato por por adolfo ruiz cortines o cuando lo destapa que antes era el tapado este ella sabía que que su esposo no podía gobernar porque tenía siete aneurismas cerebrales porque y esos aneurismas le ocasionaban unos dolores de cabeza terribles que lo incapacitaban por días y él tenía que refugiarse en su residencia particular nunca dijo nunca fue a vivir a los pinos por eso y aprendió que se quitaba los dolores sólo tomando entonces bueno finalmente llega a la presidencia pero saben que no puede gobernarlo este y él llega con una camada con una hermandad cuando hablamos en este país está hecho de hermandades mafiosas y bueno y tú conoces las más mafiosas pero mira esta es una hermandad mafiosa en serio eso que perdón pero esto que dicen de negocios de familia y estamos hablando el lupo a la comulco no ya que conoces mega bien ahí en el estado de méxico las historias de las señoras y que funcionaban como en la película de en el padrino así claro entonces antes de que arturo quiera quitarme el monopolio del micrófono para hacer las preguntas paco de qué época o sea de que cuántas mujeres se abarcas o de que de qué época a partir de 1946 mira nosotros hablamos 13 14 porque bueno de pronto viajo ya sea esto mis libros voy un poco hacia el pasado porque ahí podemos encontrar pero yo me centro en las esposas de los presidentes civiles de los presidentes y los presidentes de los presidentes civiles aunque también mencionó un poco a soledad de este orozco de de ávila camacho y la última es el caribe el caribe el caribe porque angélica rivera porque hasta ahí que la gente me pregunta por qué no incluiste a beatriz a beatriz gutiérrez y yo la respuesta es sencilla la respuesta es sencilla porque tenemos que dar tiempo para procesar la información y porque estoy hablando de corrupción y hoy no conocemos un caso de corrupción violenta de beatriz gutiérrez murler y de todas las que hablo todas yo te decía de eva sámano que es la que mejor imagen tiene en la gente esa mujer buena persona ya te platicé esa historia cuando llega lópez matriz a la presidencia llega con una hermandad que son gustavo díaz ordaz donato miranda fonseca de guerrero y este alfonso corona del rosal ellos se habían conocido en el senado la república apenas llegaron y ahí se hicieron esa hermandad y se prometieron que que subiera y bajar a los otros el primero que ascendió fue adolfo lópez mateos pero cuando llegan ella sabía que no puede gobernar y los demás también sabían lo sabía también el presidente ruiz cortines entonces qué hacen eva sámano hace un pacto con ellos y ella se queda con toda la política social si gustavo díaz ordaz ya lo conoce el secretario de gobernación que es la política interna alfonso corona del rosal que es bien interesante porque se va a hacer la política al pri a controlar el pri pero él arma la primera policía política los primeros grupos paramilitares como policía del pri y donato por miranda fonseca que se encarga de ser el primer gran secretario de la presidencia que es el que controla el picaporte hacia el presidente lópez mateos y entonces ella ella que maneja toda la política social pero es tan ambiciosa que cuando termina el gobierno no se quiere ir no se quiere ir literalmente gustavo díaz ordaz la tuvo que correr a su esposa no sí porque ella quería quedarse quería quería quedarse entonces le puso un ultimato y le quita todos los apoyos y le dice a sus esposas guadalupe o te dedicas a tu papel de primera dama o esta mujer se va a quedar con todo entonces obliga a la esposa a entrarle a la política de a través de asistencia a la niñez pero es muy importante porque entonces yo recuerdo la plática de mi madre porque le decía que era una cabrón porque ella ella sabía que iban a matar a epifania suñiga el día que mataran a que casaran o que fueran a ejecutar a rubén jaramillo menos a epifania suñiga epifania suñiga se sentía amiga de eva saman si rubén jaramillo el último zapatista que le había creado problemas al gobierno y que además recibe un abrazo de lópez mateos y entonces arman desde la presidencia salió de la secretaría de nación para que el ejército ejecutará a rubén jaramillo menos a la esposa embarazada y a los tres hijos de ella pero que él había aceptado y entonces mi mamá sabía cómo sabía pues mi papá era policía y no era un comandante así que mi mamá dice cómo puede permitir esa mujer el asesinato de una mujer entonces esa mujer la voy delineando en el libro con otras anécdotas que también son muy ricas y que muestran la verdadera cara de las mujeres de este país o por ejemplo cuando ella hablaba de esa abuela que era la esposa de día sordaz de guadalupe borja yo decía pero como si era una mujer que se ve bien sí pero entonces cuando descubres cómo cayó todo lo del 68 y lo sabía tan lo sabía que murió prácticamente deprimida o loca si éste pero lo protegieron lo cuidaron entonces lo que es este libro es primero desmitificar a las primeras damas sólo las primeras damas podemos encontrar muchas mujeres de poder podemos ir a la revolución podemos ir a la independencia pero éste son son las esposas de los presidentes civiles que es cuando este país toma otro rumbo y que son mujeres que tienen muchas cosas de ellas una imagen sobria y entonces lo que yo hago es desmitificar menos las últimas no no claro las últimas tres no son tan es que ahí nace eso ahí el libro acaba de tomar forma conocemos las ambiciones desmedidas desbocadas de marta sagún que ella en las pláticas que tenía con invitados internacionales en salones especiales decía yo no me siento como primera dama sino como la copresidenta de este país ella lo decía y además fue una ladrona que eso está documentadísimo y margarita zavala si que yo la llamo la contar la contorsionista porque está ha pasado la vida desde que llegaron a los pinos tratando de evadir de evadirse de esa violencia que genera su esposo y de evadir los casos de corrupción de ella y de toda su familia y ya ha negociado con grupos de la extrema derecha de este país la derecha secreta la derecha confesional para tratar de ser candidata presidencial no le da porque lo que yo digo es que le falta algo le falta carisma ambiciones no le falta tiene muchas entonces y conocemos a la gaviota que una mujer terriblemente ambiciosa que llevó vida de marquesa en este país gaviota paco sólo hay una y es margarita rosa de francisco lo tendré que decir con aroma de mujer pero no sé una imitación chafa pero la utilizaron muy bien sus telenovelas le habían visto 20 millones de personas y ya esa mujer a esa mujer le llegan a enrique peña nieto que yo platicado conoce la historia yo sostengo que había evidencias de que la había matado a su esposa su primera a mónica pretelini y este y ella perdona todo claro este se la se la ponen por catálogo hay un matrimonio de de conveniencia que no es el primer si ruiz cortines cuando se casa con maría de los dolores y zaguirre es un matrimonio de conveniencia es un matrimonio y mira cuando hablamos de la gaviota que está que una mujer in inmersa en la corrupción violenta de este país cuando muere ruiz cortines cuando muere ruiz cortines ya estaban separados de maría de los dolores y zaguirre entonces éste dice no le voy a dejar nada porque ella tiene que vivir y cuando la empiezas a investigar resulta que se había hecho como primera dama nada más como de 90 propiedades de alta gama en la ciudad de méxico y controlaba prostíbulos en la ciudad de méxico controlaba prostíbulos en veracruz era una mujer que adicta al fuego al gran juego y además era una mujer también vengativa y digo yo en su papel lo habría lo habría hecho también recuerdas este cuando ella llega desde la secretaría de gobernación cuando se casa con los cortines las primeras damas anteriores beatriz velasco de alemán y soledad de orozco de de ávila camacho no la querían porque aquellas eran la conciencia de la suciedad era la alcurnia como las señoras del grupo atlacomulco con la esposa de francesa de con más de vercin y con montiel claro de acuerdo es que tampoco lo platicábamos entonces nadie la quería y ella encuentra el momento para la venganza y da luz lo que yo digo que siendo sigue siendo un libro maravilloso casi el paraíso de luís espota sale de ella pero luís espota lo hace muy bien sí pero perdón que te ahorita ya prometo que te dejo hacer una pregunta pero es que sabes me recuerda mucho ahorita que te escucho platicar a un libro que yo leí hace mucho que tengo dentro de los mis favoritos y que se llama las mujeres de los dictadores de juan gasparini y que habla de la esposa de pinochet de la esposa de todos estos de los de los marcos en este la de la que siempre les pongo en estas clases y melda marcos es exactamente o sea y el papel que juegan porque no nada más es el tema de sus personalidades sino el papel activo que juegan en la forma de gobernar de los esposos que nunca nos enteramos no que me parece es una de las cosas más valiosas de recuperar la historia de todas ellas no porque han tenido un papel activo que no lo conocemos la de salinas no mira te voy a decir y lo voy a decir porque me lo han preguntado porque la dejaste fuera pero yo te platiqué por eso primero los dos capítulos que dejé fuera de del libro de de felipe calderón y margarita salvada las concesiones del poder yo las dejé fuera a propósito aquellos dos capítulos y finalmente vieron vida en otros libros que son este es un y garcía luna el señor de la muerte es otro yo recuerdo cuando mis editores me preguntaron porque lo dejas fuera porque si garcía luna es un gran personaje yo les decía va a cobrar vida va a cobrar vida bueno yo uso las licencias de los escritores y digo este personaje es un gran personaje y la familia salinas la dinastía salinas que es macabra que sangrienta este merece otro tratamiento otro libro y pues cuando no bueno mira nunca pongo fechas hace rato te decía este es lo tomó 18 meses en cada libro aunque el primero me tomó mucho más este no pongo fechas porque en el camino cuando voy investigando se te atraviesan cosas entonces por ejemplo ahorita este antes del de los salinas tengo un proyecto que no hablo porque es el siguiente pero este cada cada que escriba un libro por ejemplo negocios de familia es parte de un capítulo que llevaba en cartel de juárez si llevaba un capítulo en cartel de juárez cuando alfredo del mazo gonzález el papá de alfredo del mazo masa él le abre la puerta del estado de méxico al cartel de juárez y las primeras historias violentas brutales que conozco sobre jane gonzález las conozco en ciudad juárez entonces dejo fuera información que no está fuera que va tomando forma en otros libros entonces para mí cecilio chile con toda la familia merece el mismo tratamiento que garcía luna y que estos otros libros y merece el mismo tratamiento por eso los dejo fuera no que no hable de ella hablo de ella en algunos párrafos pero merece un tratamiento y eso lo tomo como licencia de escritor que digo este es mi 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 capítulo estrella que me va a dar que me va a dar para siguiente oye bueno no sé arturo si tienes una duda porque aprovechando que acaba de hablar de garcía luna o sea bueno ese es este libro no tener las damas del poder acaba de salir está ya está recién salido lo encuentra ahorita en la librería toda la corrupción de las primeras damas acá está y hay que leerlo porque pues tiene todas estas historias de poder que decimos de poder detrás del poder pero pues es al lado del poder al lado mira yo digo que es la historia que les corresponde al lado del marido regularmente decimos que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer verdad yo digo que detrás de cada presidente sinvergüenza hay una mujer sinvergüenza que ha dejado a este país como está son corresponsables de la historia de este país y hay que desmitificar las a todas ellas muchas o la mayoría protegidas por la prensa siempre vamos a encontrar ese denominador común las las primeras damas siempre fueron protegidas por la prensa hubo algunas que no las pudieron proteger porque la corrupción y porque la llegada de internet abrió otras a otras aristas de comunicación así que por eso no por eso conocemos cosas de angélica rivera sino hay una gran prensa la conocemos bien de este país la prensa corporativa que siempre las va a proteger entonces la llegada de internet abierto eso y es darle eso te digo primero desmitificar las luego a ponerle un rostro humano y ese rostro humano es de mujeres ambiciosas y muy corruptas tanto como el marido bueno pues si no tienes que susto otra pregunta específica de esto y yo quiero aprovechar que acaba de mencionar de la luna que acabas de decir bueno como porque dejaste fuera y porque te pareció cuando fue el libro de garcía luna el cuando salió el 20 de septiembre de 2020 fíjate antes de que fuera detenido antes de que fuera todo el escándalo lo detuvieron cuando nosotros en la editorial teníamos un año trabajando el proyecto entonces qué fue lo que te hizo digo aprovechando que estás acá y además que luego vives tan lejos pues hay que aprovechar un poco el tema para hablar de garcía luna que fue lo que tuviste en el personaje con lo que habías investigado que te hacía pensar que merecía un libro primero que era un fantasma si si conocíamos a partir de la llegada a la agencia federal de investigación y nunca nadie se atrevió a ver hacia atrás entonces cuando publicar teníamos aquel capítulo ya apuntado en el libro de de felipe calderón y margarita y cuando lo veo digo este tipo vale la pena investigarlo es el que controla el narco en este país porque controla el narco cuando sabes que escribo de narcotráfico hace mil años es el tipo que controla el primer libro fue el del cártel de juárez y luego el de negocios de familia que es otro tipo de de mafia entonces éste este es un gran personaje pero hay que investigarlo más control el narco pero todo el mundo va a decir eso y no quería decir lo mismo así que mira me fui a meter a primero cuando preparaba el cártel de juárez conocí a un grupo de agentes de inteligencia del cisen algunos me ayudaron me dieron información como hacemos siempre este otros no pero en dos mil diecisiete contacté a un par de ellos y me dijeron este te ayudamos así que lo primero fue a buscar los orígenes de garcía luna y resulta que él nació michoacán recién nacido lo llevaron a la ciudad méxico aquí lo trajeron aquí a una calle que se llama era un proal en la colonia primero de mayo y esa es una coincidencia muy extraña yo digo que ese libro era para mí este la 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 primero de mayo y otras siete seis colonias confluyen en la romero rubio en la romero rubio que es atrás de la vieja penitencia de lecumberri hoy el archivo general de la nación si no sé si hay siete kilómetros pero confluyen en la romero rubio y resulta que yo no nací en la romero rubio pero nací en la clínica de policía cuando había clínica de policía en esta en este país en esta ciudad en balbuena pero mi papá vivió toda su vida después de que llegó de oaxaca en la romero rubio así que descubrí que teníamos que conocíamos a gente igual en el mercado por ejemplo mismos comerciantes mismo todo así que lo empecé a investigar seguí sus pasos hasta michoacán y resulta que su su familia vino huyendo de méxico y que cuando garcía luna empieza a crecer él tiene a los a los 11 años ya era un criminal y a los 17 tiene una gran banda de delincuentes que se dedican o se especializan en asaltos a casa habitación y que el expediente estaba en el cicero fíjate él es el expediente de garcía urbana estaba en el cicero no bueno mira cómo cómo pasa de ser cuando él llega a vivir a la ciudad de méxico con su familia lo que hacen es que frente ellos vienen llegan a una esquina y en la contra esquina opera un una magia de viejos agentes de lo que fue la policía secreta de este país eran agentes del servicio secreto que desapareció en 72 pero ellos siguieron operar operando en la pgr en la policía judicial federal en este en la policía judicial del distrito federal y ellos y genero garcía luna cayó ahí enfrente así que les hacía los mandados iba por los refrescos iba por los cigarros y ellos lo empezaron a educar ellos y genero garcía luna era un niño muy inseguro era tartamudo era muy pobre que eso le lo afrentaba y y era este de baja estatura y él quería ser futbolista profesional entonces crece con muchos complejos pero educado por agentes del servicio secreto que eran mafiosos en serio eran controlaban en la romeo rubio que son seis colonias siete todos controlaban todos a las bandas de asaltantes sorredos todos los viejos delitos que teníamos así que ahí lo fueron y mira esa esquina todavía se conoce hoy como la canasta la canasta porque en la canasta los a los agentes del servicio secreto algunos comandantes juntaban todos los botines de los robos de los asaltos todo y ahí y ahí lo repartía claro y ahí garcía luna empezó a crecer y ellos por ejemplo como él era muy inseguro era tartamudo seguramente se burlaban de la escuela cuando tenía problemas los agentes del servicio secreto y se metían a las escuelas a golpear a los compañeros de garcía luna así que aprendió que el poder es otra cosa y a los 17 años ellos le arman su su banda de asaltantes y pero descubren que garcía luna tiene un grado de inteligencia tampoco es tonto tiene un grado de inteligencia y ellos lo meten a la universidad con su hermana esperanza su hermana esperanza es su gran artífice este y cuando yo te hablo a los 17 años da su gran golpe que lo hace un gran golpe que lo hace millonario que lo hace millonario y cuando voy hacia atrás lo que descubro es que la banda operaba en su casa y que su papá los los escondía entonces tienes ahí a toda la familia pero como o sea porque es el gran golpe lo da lo llevan en 89 con el señor con quien con fox con quien fue primero vamos a hacer un salto y te digo como en en 2000 en 2000 en las elecciones de aquel año genaro garcía luna y toda su gente que es la misma vienen desde el 16 puntos formaron otra hermandad y así se llamaba la hermandad que toman de ejemplo a la policía de la ciudad de méxico que tiene una hermandad que nacen los 50 es otra hermandad si claro la hermandad de los policías que vi sigue claro claro y sigue ahí metida en la policía de la ciudad sí claro sí 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 entonces mira este en 2000 él preparaba todo un plan policiaco y de control de control de los grupos del narcotráfico para francisco la bastida ochoa y y él era el espía con sentido de este de 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 la bastida ochoa así que este todo todos los días es que él era el responsable de espiar a marta sagún jiménez finalmente finalmente pierden las elecciones en 2000 y él es muy antes de foco se brinca no le va y le vende a marta según le dice mira porque la conocía tengo que tengo todo esto todo esto más esto estos son todos los políticos corruptos del frío y del pan y marta según se lo compra si claro no lo quiero y en 2001 le quedan la así que él entra así por martín por martín hablando de las mujeres hablando de las damas del poder las damas del poder él entra así por marquita y en 2005 en 2005 él descubre que fox no tiene candidato que su candidato es un tipo torpe gris que se llama santiago cremira porque le dices así si es el candidato a los de izquierda comunista entonces mira este víctima de racismo y además víctima del rato y de ojo azul y además hombre poderoso y rico hombre poderoso y rico no sé por qué no puede estar discriminado no entonces en 2005 él descubre eso y va y le ofrece la hace a felipe calderón y le puso al servicio de felipe calderón todo el trabajo de la afi la afi se encargó de infiltrar a todos los grupos lópez obradoristas en 2005 y 2006 este así que él es parte de la guerra sucia para para este desmontar todo el lópez obradorismo aquel año 2005 2006 y finalmente tú recuerdas cuando toma posesión felipe calderón quien lo va a olvidar quien abre quien la abre paso para llegar al congreso que se sesionaba en la cámara de diputados es un contingente como de 2800 personas élite de la marina armada de méxico y de la marina armada de méxico este al mando por primera vez en la historia de un civil de genaro garcía luna como que sí claro de verdad sí está documentadísima la marina armada méxico se dio un contingente de élite de 2800 a un civil ahora que estamos con todo el tema claro toda discusión al revés a un civil y y se hace y garcía luna que lo hace presidente y conoce todos los créditos de él y además es un hombre muy astuto y muy sistema el sistematiza toda su información desde que llega al sistema a través de dos a colaboradoras que también son las especialistas se especializan en inteligencia y encontrar la inteligencia una de ellas se llama linda cristina pereira gálvez su esposa entonces así llega él a los grandes al gran al poder en ser y él está a partir de 2001 con la afi luego todo el sexenio de calderón y luego mantiene el poder todavía absolutamente con con teña no lo contrató directamente pero le baña como 700 millones de dólares ahora sabemos 740 y tantos millones de dólares y así que garcía luna controla por tres sexenios la inteligencia y la policía de este país cuando yo les digo con lo que no era cualquier policía federal cuando pues que hay que no dejar de ver que también estuvo en la policía federal no que ya estamos en la en la hora sobre un poquito son los ovnis es que con esto estábamos haciendo a las al 10 para las 5 me tengo que conectar a aunque ya estamos ya nos pasamos todavía no te preocupes todavía nos queda un poquito más yo quiero nada más dejarle a hay una cuestión no 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 es que nos queda el otro cachito no el cachito de ayotzinapa hablando de todo esto hablando del GIEI que ha estado acá no hablando de la guerra que nos ocultan pues pues cómo y cómo se implica aquí garcía luna no cuál ha sido su papel mira este el control a la policía federal pero en realidad yo lo que sostengo y lo que documento es que es una gran conspiración de silencio del ejército hay elementos suficientes que yo publiqué en 2006 para advertir que el ejército controló todo ese operativo que sabía si hubo empresarios mineros eso es cierto hubo asesinos o sicarios de guerreros unidos también los hubo si la estuvo el que el el crimen organizado también hubo policías también es decir todos pero el ejército sabía desde el primer minuto porque que es la gran pregunta bueno mira desde 1982 eso lo sé por mi papá desde 1982 el ejército controla todas las telecomunicaciones de la policía de este país no de esta ciudad de este país en 82 tomó el mando de todas las telecomunicaciones de este país lo que hoy conocemos con c1 c2 c3 c4 en esa época era c4 en igual a centros de inteligencia de comunicación policial que son centros de espionaje si este todo siempre siempre hay un mando del ejército allí todo lo que pasa lo reportan en este caso de igual a lo reportan a su a su comandante de cuartel y después del cuartel el cuartel tiene que pasar al al general de zona el jefe de la zona militar correspondiente y de ahí pasa al general secretario y al presidente que es el comandante supremo de las fuerzas armadas así que ellos sabían hay en el libro en las guerras que nos ocultan hay nombres apellidos de los soldados que estaban adscritos todos así que hay una gran conspiración y hoy hoy que es lo que puede convocar porque se va al pie y porque se interrumpe su su trabajo y no lo dejan terminar yo creo que tienen un poco de razón ha hecho el presidente sí claro que sí ha hecho mucho bastante no es suficiente que tiene el ejército que que puede querer el pie primero este todas las hojas de las sábanas de los teléfonos de los anormalistas de sus teléfonos celulares las tienes del cel ayer las publiqué fíjate curiosamente y es lo que digo no la tiene la empresa no la tiene claro pero eso solamente un mandamiento un mandato judicial que las puede soltar sí y tiene nada más como yo tengo documentado 53 números telefónicos de los estudiantes que hicieron lo recogieron le quitaron el chip y luego fueron siguiendo a cada uno de los estudiantes esas hojas perdón esos chips merece tenerlos el pie si no tiene acceso a los chips va a ser complicadísimo que resuelvan este caso de a dónde se movieron después en los días siguientes en los días siguientes por ejemplo de julio césar mondragón fontes que es un tema el de lo de julio césar es casi para que vuelvas el tema de julio césar y el documento es lo que tengo que lo desollaron en vida y que fue un especialista que le hicieron en un corte de de gota porque me asesoré bastante bien un corte de gota para desollar en vida los narcos habían intentado antes nunca lo lograron lo más que habían logrado es desollar las plantas de los pies si este pero a julio césar lo desollan en vida viene relatado todo bien y viene documentado como telcel tiene todas las sábanas telefónicas y los y bueno y la procuraduría de ese entonces tiene por lo menos 52 aparatos celulares de los estudiantes así que ellos se encargaron de seguir seguir el de julio césar siguió funcionando después y se pueden seguir las huellas al campo militar número uno y al cisen aquí en la ciudad al cisen que ese es el otro porque pues el osorio ocho no está ahí hasta haciendo un mini pri y todo y como que nadie le pregunta qué sabe claro todos mira todos saben eso todos saben entonces yo digo si no tienes acceso a los chips de los teléfonos de los estudiantes va a ser muy complicado que reconstruya la historia pues con eso nos quedamos no porque eso si nos da para otra cosa tú tienes otra última pregunta pero la gente de aquí en el chat hay que darles cabida porque dinos una cosa del chat porque tiene que irse luego luego tienes con astillero un compromiso tengo una video charla que es un espacio mío en el canal de julio astillero pero no que nos preguntan el chisme de cuál fue ese golpe el maestro que volvió a garcía luna un asalto a una casa habitación en el que tengo el cisen me entregó el expediente de garcía luna después y ese expediente se abrió en 87 y me lo entregaron a mí en 2017 y nadie ningún secretario de gobernación santiago cril miranda fernando gómez mont ningún jefe del cisen lo sacó nunca lo sabían o no lo sabían lo tenían que saber son los hombres de la inteligencia de este país robó centenarios de oro robó miles de dólares robó millones y este y está libre todo el mundo pensaba que no había documentos hay hay una averiguación previa que me entregan sí después de tantos años y así que los secretarios de gobernación de fox de calderón y de peña se guardaron esos documentos los escondieron y si no sabían qué triste porque entonces tienen que ir por corrupción por omisión porque ellos eran los hombres de la inteligencia de este país y pudieron haber parado garcía luna desde 2000 lo sabían lo sabían paco y tú sabes perfectamente conoces a detalle muy bien a estas a estas familias y estos grupos de poder que se han enquistado que se enquistaron muchos años en el poder en méxico y que han operado pues tal cual o sea a veces la realidad supera la ficción pero es tal cual como el padrino no sea como esas como esas grandes mafias que controlan todo y que y que bueno pues pues tienen muchas relaciones unos con otros no yo creo que hasta ahí lo vamos a dejar porque justo luego no queremos castillero nos regañe pero además además hay un montón de de este no es claro y además es además se supone que esto termina a las cuatro y media ya son pero pues vamos a dejar la tarea de leer si no los 13 por lo menos estos tres libros de los que estamos hablando la guerra de garcía luna el hombre del narco el señor de la muerte la guerra que nos ocultan y este que es el nuevísimo nuevísimo las damas del poder yo voy a empezar por eso porque me parece fascinante la historia de estas de estas mujeres al lado no este ya las mujeres en el poder que tal vez vengan no agradecemos muchísimo que hayas venido hasta hasta acá no tantos años sin vernos y pues para esta plática tan buena y pues nosotros nos vemos también muchísimas gracias a todos gracias gracias a fernando gracias a alexis que ya se nos fue pero aquí seguimos y aquí vamos a seguir la próxima semana nos vemos el próximo viernes en los pasos de la semana y y y y y y y y y Gracias por ver el video.